Hola, soy Indira Webb y mi seña es esta. Les doy la más cordial bienvenida a un encuentro más de su programa, Mi Seña, Tu Seña. En este momento vamos a dar inicio al repaso de la lección anterior. Centro de Salud. Centro de Salud. Centro de Salud. Hospital. 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 Doctor. 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 Enfermera. Enfermera. Enfermo. 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 Fiebre. 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 Coronavírus. 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 Vómito. 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 Diarrea. 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 gripe. 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 Dolor. 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 Dolor Repetir Centro de Salud Hospital Doctor Enfermera Enfermo Fiebre Coronavirus Vómito Diarrea Gripe Dolor Repetir Centro de Salud Hospital Doctor Enfermera Enfermo Fiebre Fiebre Coronavirus Vómito Diarrea Diarrea Gripe Dolor Dolor Repetir Centro de Salud Haciendo Cualquier Haciendo Haciendo Cualquier Oste Haciendo Oste Haciendo Cualquier Número Vómito, diarrea, gripe, dolor. ¡Muy bien! Continúen practicando mucho en casa. Lo pueden hacer con sus familiares y de esta manera aprender más sobre el lenguaje de señas nicaragüense. Es momento de hacer nuestro primer corte comercial, pero al regresar estaremos aprendiendo señas para tamaños, objetos y partes de la casa. Agradecemos que siga viendo Mi Seña, Tu Seña. Ahora les invito a pasar a nuestro segmento Una y Una, donde aprenderemos señas para tamaños, objetos y partes de la casa. Les doy la bienvenida al segmento Una y Una. En la lección del día de hoy aprenderemos señas para tamaños, objetos y partes de la casa. Haremos tres repeticiones por palabras. Comencemos. Grande 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 Mediano 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 Pequeño 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 Casa 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 Sala 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 Cuarto 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 Cocina 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 Baño 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 Comedor 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 Silla 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 Mesa 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 Repetir Grande Mediano Pequeño Mesa 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 casa sala cuarto cocina baño comedor silla mesa Muy bien, continúe practicando mucho en casa. Lo puede hacer con sus familiares y de esta manera aprender más sobre el lenguaje de señas nicaragüense. Es momento de hacer nuestro segundo corte comercial. Pero al regresar formaremos oraciones con las palabras estudiadas. Seguimos con mucho más del programa Mi Seña, Tu Seña. Ahora pasamos al segmento de corrido en el que formamos oraciones con lo que aprendimos en los segmentos anteriores. Ahora practicaremos usando las señas en frases cortas. Pongan mucha atención y repitan conmigo. Iniciamos. Iniciamos. La casa es mediana. 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 La sala es pequeña El abuelo tiene 22 sillas El abuelo tiene 22 sillas El abuelo tiene 22 sillas La mesa de mi hermana es fea La mesa de mi hermana es fea La mesa de mi hermana es fea Esa cocina es vieja Esa cocina es vieja Esa cocina es vieja El baño es pequeño El baño es pequeño El baño es pequeño Repetir La casa es mediana La cama de mi mamá es grande La sala es pequeña El abuelo tiene 22 sillas La mesa de mi hermana es fea Esa cocina es vieja El baño es pequeño Repetir La casa es mediana La cama de mi mamá Es grande La sala es pequeña El abuelo tiene 22 sillas La mesa de mi hermana es fea Esa cocina es vieja El baño es pequeño Repetir Repetir La casa es mediana La cama de mi mamá es grande La sala es pequeña El abuelo tiene 22 sillas La mesa de mi hermana es fea Esa cocina es vieja El baño es pequeño Vamos a hacer nuestra tercera pausa comercial Y al regresar Nos acompaña como siempre Una persona muy especial Para compartir con nosotros Sobre los aprendizajes de esta lección El abuelo tiene 22 sillas El abuelo tiene 22 sillas El abuelo tiene 22 sillas